Se reactivó la... en realidad volvieron a trabajar los integrantes del Consejo de la Magistratura, estaba como un poquito paralizado, no se ponían de acuerdo, pero hubo mucha, mucha actividad en los últimos días, crearon una comisión para investigar el robo de datos personales de magistrados, de sus declaraciones juradas, votó ternas, cerró denuncias contra magistrados que estaban siendo... que habían sido denunciados. Bueno, lo cierto es que mucha, mucha tarea en el Consejo de la Magistratura. Vamos a hablar con quién fue el presidente del Consejo y ahora es integrante porque cambió la ley y ahora el presidente siempre es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero vamos a hablar con el doctor Alberto Agustín Lugones que es integrante de la Cámara Federal de San Martín y además integrante del Consejo de la Magistratura y cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Orlando. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan este día nublado? Sí, sí, sí. Nublado y con un pronóstico difícil. Complejo, sí. Gracias por atendernos en este fin de semana a largo, doctor. Y bueno, a ver, mucha tarea y por suerte, bueno, es como que se puso en marcha la actividad en el Consejo. Y sí, tarde y mal o en algunos aspectos, pero se puso en marcha. Se tardó demasiado tiempo, estuvo parado casi desde el fin de la feria del año pasado, hasta ahora. Y ahora, en algunos temas, sí, se aprovecharon a cerrar muchas denuncias, la gran mayoría de ellas por contenido de sentencia, con lo cual se dio un paso adelante a los magistrados que estaban esperando que esos temas se concluyeran. Avanzamos un poco en los concursos, un poco solamente porque teníamos otra idea y habíamos estado conversando para aprobar varias ternas más. Bueno, se aprobaron dos ternas, lo cual nos permitirá en un par de meses cubrir el diseño vacante en el Foro Civil, quedaron pendientes tres ternas en el plenario para ser aprobadas en el próximo plenario, que son las ternas de los tribunales federales de San Martín, que son seis vacantes, ya no puede más la justicia de mi jurisdicción, las tribunales federales no tienen más capacidad para convocar juicios, están también colapsados. Se podría decir, estuvimos hablando con muchos funcionarios federales de Rosario y yo digo, Rosario y San Martín están como cabeza a cabeza, ¿no?, con problemas serios de narcotráfico y sin embargo hay muchas, muchas vacantes y pocos funcionarios judiciales para investigar, ¿no? No, yo no creo que la jurisdicción de San Martín esté con el mismo problema de Rosario, que Rosario tiene un problema de muertes relacionadas con el tema narcotráfico porque por suerte, que por suerte nosotros en la jurisdicción de San Martín, en todas las localidades, más de diez millones de personas que tenemos, no tenemos ningún problema. Sí hay delito, bueno, narcotráfico, hay muchas bandas que están debidamente controladas por nuestros jueces, que son muy buenos, la Cámara que completa esa etapa primera y los ponen para que vayan a la juicio oral y después de la juicio oral no se pueden hacer porque están faltando, de los quince que hay, faltan siete. Hay solamente ocho jueces de tribunal oral que pueden trabajar, o sea que hay dos tribunales y no se puede completar el tercero y hay dos tribunales completos que no están absolutamente vacantes. Bueno, espero que el próximo, como quedó el doctor Piedecasa, como quedó él y los demás consejeros, el próximo plenario apruebamos el concurso este y seis cargos a cubrir también en los próximos dos meses. Lo mismo pasa en Tucumán, donde en este momento hay un solo juez del tribunal oral con algunos problemas de salud, con lo cual está prácticamente a césped el tribunal oral de Tucumán, y lo mismo con jueces de ejecución fiscal, que también se acordó que se van a aprobar en la próxima y en algunos más que seguramente podremos acordar estos días. El martes tenemos reunión de la Comisión de Selección para probablemente aprobar algún concurso más. Me sigue dando stavos a poco, gusto a poco, porque estábamos para aprobar estos cinco y en el último momento otra vez empezaron a bloquearse de la aprobación, lo cual me puso de muy mal humor, que se mejoró un poco al final del día con la aprobación de la justicia interna del Coro Civil, que está también con casi 50 vacantes del Coro Civil. Es una locura. No nos damos cuenta de lo que pasa con la gente común que no puede tener respuesta adecuada en tiempo y forma por los vacantes que hay. Ahora, ¿no se ponen de acuerdo fundamentalmente en los tribunales solares federales en donde se investigan los juicios de corrupción y de narcotráfico? Bueno, eso es un tema, yo me venía muy enojado con ese tema porque escucho y no tengo por qué no pensar que es así. Los colegas quieren avanzar en el juzgamiento de los delitos tan graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero. Pero cuando tenemos que poner un acuerdo para aprobar un concurso, se negaban. Esta vez también gastaron mucho, usted habrá visto que se retiraron más de 20 ternas que fueron de vuelta a la Comisión de Selección, ternas que podrían haber sido aprobadas. Eso, por ejemplo, hay 7 vacantes de tribunales orales federales de Capital Federal para cubrir, se votó en contra. Bueno, yo no entiendo esa actitud. Me parece que acá tenemos que ser y parecer. Tenemos que comprometernos a votar y votarlo. Porque después no podemos decir que hay un problema en el juzgamiento de los delitos de corrupción en la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros, nosotros, consejeros, y especialmente los consejeros jueces, no votamos las ternas para cubrir, en este caso son dos tribunales completos y un cargo más para cubrir vacantes en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es algún momento que ustedes tienen que reclamarnos a nosotros, consejeros, que cumplamos con nuestra obligación de aprobar las ternas, porque para eso estamos en el Consejo de la Magistratura, para eso nos hicimos elegir con nuestros pares y salimos a contarle a la comunidad cuál era nuestro objetivo. Bueno, a mí no me van a poder decir que yo no lo intenté, pero espero que los colegas, que a los colegas tampoco les podamos decir más adelante que no lo intentaron, pero hoy están en falta. Doctor, y cuéntenos sobre los jueces que están complicados en el Consejo de la Magistratura, estábamos leyendo que antes de irse el consejero Pablo Tonelli pidió, hizo una acusación contra ni más ni menos que uno de los cinco jueces con competencia, jueces federales con competencia electoral de las provincias más importantes del país, como es la provincia de Mendoza, me refiero a Walter Bento. ¿O uno de los cinco? No, uno de los 24. Bueno, yo digo de las provincias grandes, sí, hay obviamente... Uno en cada provincia. Uno en cada provincia, exactamente. Ese tema tiene la Comisión de Acusación, tengo entendido que van a empezar a discutirlo este miércoles, nosotros, más allá de lo que estamos viviendo y trabajando en la Comisión de Reglamentación para integrar los jueces en la Comisión, todavía no la integramos, supongo que ellos intentarán avanzar este miércoles a ver si logran aprobarlo, o no sé cuándo lograrán llevarlo al plenario. Y bueno, según lo que salga de ahí, tendríamos que trabajar nosotros a ver si están dadas las circunstancias que pretende Toneli, o que ahora creo que el doctor que de casa continúa con esa idea, si hay elementos suficientes para iniciar el juicio político. Paralelamente, pronto, ahora a mediados de mayo, ya se inicia el juicio oral, en donde también se lo investiga a él y a familiares por delitos gravísimos, ¿no? Asesinatos, extorsiones, liberación de precios a cambio de coimas, la verdad es que incluso están familiares del doctor Bento involucrados en estas investigaciones penales, ¿no? Están procesados, un hijo y la mujer, no sé cuánto tienen que ver con lo que se le imputa al magistrado. Bueno, la verdad es que hubiera sido deseable y que hubiéramos tenido ya algún tramo de juicio oral tramitando, porque eso nos podría permitir saber si en lo que se basa, pretende basarse el juez, porque está siendo cuestionado, le hace lugar a las unidades o no, porque él estaba planteando la unidad de toda la actuación de la Cámara y del juez que lo juzgaba, pero bueno, vamos a tener que manejarnos con los elementos que tenemos en el Consejo, lo otro no nos va a dar respuesta por ahora. ¿Y qué pasó con el caso del juez Federico Villena, que el juez federal de Loma de Zamora, que también estaba acusado de mirar para otro lado en causas como las de...? No avanzó, no avanzó. Esta causa no avanzó. Yo le había acompañado en algún momento a Tonnelli para que se pidiera explicaciones. A veces el tema es que se nos explique debidamente qué pasó y no fue minoría Tonnelli en ese tema, no tuvo suerte. Doctor, ¿y qué pasa con el tema de los hackeos, con los temas de robo de identidad, el robo de las declaraciones juradas que estaban en la órbita de un edificio de ustedes, del Consejo de la Magistratura, y también que son víctimas la casi totalidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utilizando su persona, su nombre, contratan celulares como para hacer cuestiones irregulares, ¿no? Todos estos hechos son muy graves. Vamos a empezar a distinguir un poquito. El tema de los hackeos, a mí no he formado parte ni he tenido intervención en ninguna causa ni jurisdiccional ni en el Consejo, la sé como usted, la escucho de oída, no puedo opinar mucho más que eso. Hay otra causa de un tema, de un sistema que está aplicándose en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora derivó de una causa iniciada por un fiscal que tiene el doctor Rafeca, que es seguimiento a, creo que más de 80, yo creo que están llegando a más de 90 fiscales federales, y no sé todavía el número de jueces nacionales y federales, creo que son 200. La causa está en la guerra feca, es por este control que se hace en el rostro, pero está previsto el sistema para controlar supuestos delincuentes que estén siendo investigados o perseguidos, y se utiliza respecto de fiscales y jueces. El relato que usted explicó no lo escuché. Bueno, este tema también es muy grave, es muy grave. Y ahora voy, y también lo escucho de oída, me llegan de gente que está muy preocupada con ese tema, y me llegó estos últimos días los comentarios de que estaban iniciando o presentándose en la causa del doctor Rafeca. Ahora voy al otro, al tema relativo a lo que pasó en el Consejo. En el Consejo, después de muchos años que nosotros teníamos relaciones juradas en el Consejo, creo que hace más de 15 años, no habíamos tenido inconvenientes, no había habido problemas. En junio del año pasado, por suerte, no se había terminado la presidencia, en abril, aparece un fin de semana largo, no sé si no fue el fin de semana del 9 de mayo, por ahí fue, por esa fecha, no, fue después, junio, estamos hablando, o apareció en junio. Aparecieron violada la puerta de entrada donde estaban guardadas, con una seguridad bastante importante, las declaraciones juradas, y aparecieron abiertas un número de, creo que más de 80 declaraciones juradas. Después, otras del informe que tuvimos nosotros, que ya estarían en los medios, aparecieron separadas, pero creo que tenía más que ver eso con el vencimiento, y que ya había sido cambiada por nuevas. Es un hecho muy grave, supuestamente, y ya ahí no me consta, porque en la investigación nuestra eso no nos surge, se habían tomado datos reservados de nuestras declaraciones juradas, que tienen por sentido, sean reservadas para garantizar nuestra seguridad, o la seguridad de nuestros familiares, en que puedan ser divulgados ciertos datos sensibles. Se investigó, se investigó desde la Secretaría General del Consejo y de auditores, y el día, miércoles pasado, se pretendió cerrar la investigación. Se decidió que se vaya mucho más a fondo, que se investigue más aún, que haya integrantes del Consejo, que sea un tres o cinco, no sé, no quedó establecido, pero comisión que audite cómo funciona el control de la auditoría en todas estas causas, que convoque a todos los que han sido, de algún modo, afectados, o parezcan afectados, para que vengan a manifestar lo que tengan que manifestar en el ámbito del control interno nuestro, y tratar de tener, en un plazo no muy largo, ya una definición de qué puede haber sido. no nos alcanzaba con la definición que por ahí salió en los diarios, que se miraba para el costado, o no se iba a fondo con lo que se tenía que obligar, porque me parece que eso no daba la satisfacción necesaria de cómo se tenía que investigar este hecho, que es grave también en el ámbito del Consejo. Doctor, la última, siguen los embates, o se profundizan, yo diría, los embates del poder político a los funcionarios judiciales, están siendo investigados, y yo diría, destratados, varios funcionarios judiciales en la comisión de juicio político, donde se investiga la conducta de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se sigue hablando de la UFER, se sigue hablando de persecución judicial, se sigue hablando que ustedes, los que integran tribunales de justicia, son en realidad pelotones de fusilamiento, se habla del partido judicial, se habla de que los jueces son golpistas que persiguen a los políticos nacionales y populares, que atacan a Cristina por su condición de líder de un frente gobernante. ¿Usted qué dice a todo esto? Primero, lo que tengo que decir es que no se ataca a todos por igual. Si usted escuchó alguna ataque respecto a mi jurisdicción, no a la de mí, a que en la justicia espera de San Martín hay la UFER, me gustaría que me lo cuente porque yo no he escuchado nunca nada de eso y si no, me preocuparía muchísimo. después hay enfoques o formas de manejar ciertas cuestiones muy complejas que están relacionadas con cuestiones políticas en las cuales los golpes son más fuertes, las críticas son más fuertes y me parece que tenemos que estar muy atentos todos los jueces de evitar que, como vuelvo al mismo tema, de ser y parecer, que nuestras decisiones no puedan intentar favorecer a alguien como a veces ocurre o parece que ocurre y a otros darle un camino libre y el puente de plata como se llama para que sigan haciendo cosas que no son desadecuadas. Me parece que no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Sí, por ahí, por poca, por falta de experiencia en el juicio político a la corte no se ha respetado del todo ciertos tratos, ciertas formas que se debe respetar cuando se investiga a cualquier órgano y a los testigos más allá de que lo que queramos escuchar de ellos no podemos pasarnos en esa discusión que a veces son más discusiones políticas internas de ellos del propio cuerpo político que las preguntas que se quieren hacer a los testigos y todo esto no es todo lo mismo según Díaz Quiere hablamos en detalle porque no es todo lo mismo a ver yo no sé que motivos parecen ser que los diputados dicen tener respecto de la Corte Suprema estos días ha habido un problema serio o no una declaración muy contundente del que era administrador de la Corte Suprema que también plantea muchas cuestiones que son complejas pero una cosa es el maltrato o no trato adecuado que tienen ciertos a ver diputados hablamos política en general para nosotros los jueces y por otro lado el escrutinio público que nosotros tenemos que aceptar que tienen todos ustedes periodistas y políticos y todo el mundo respecto de la forma en que se ejerce la función pública en nuestro caso la función pública jurisdiccional puede ser cuestionada y si entendemos que nos están agrediendo hagamos un planteo jurisdiccional pero si no tenemos que aceptar las críticas porque si no aceptamos las críticas nos pasamos a creer que somos un poder absolutamente inmune a todo tipo de cuestionamiento el poder judicial tiene muchas falencias tenemos que tratar de evitarla tenemos que tratar de mejorar en esas falencias y que demos una mejor respetuosidad y que como a mi me gusta decir a veces cuando decidimos una cuestión que los propios los propios enojados que no les va bien en el fallo no tengan argumentos para cuestionar lo que nosotros hacemos le voy a dar un solo ejemplo que quizás usted no recuerda ¿se acuerda la causa de Noble Herrera y los chicos estos supuestamente desaparecidos? sí, claro bueno, esa causa la resolví yo ¿se acuerda cómo salió cómo terminó esa causa? no, no es una causa que primero la investigó incluso la doctora Salvini de Cubría claro después la investigó Sandra Arroyo y vino a la cámara en nuestra cámara cerramos la causa y no fue apelada por ninguna de las partes que estaban interviniendo ni interesantes ni fiscal ni nadie bueno a veces el objetivo es ese buscar que nuestras soluciones dejen medianamente satisfechos a todos no van a quedar satisfechos a todos seguramente pero medianamente satisfechos a todos que lo lleve a no seguir instando instancias superiores doctor no lo digo en mis años que tengo esta es una casa que me dio satisfacción por eso no haber sido recurrida a la decisión que tomamos con mis colegas en la cámara de San Martín doctor lo desafío entonces próximamente lo llamamos y hablamos de los jueces impolutos de los jueces independientes de los jueces que actúan bien y también de aquellos que no son del todo objetivos de acuerdo a quien tienen enfrente si son amigos te miran para otro lado y si no aprietan el acelerador a fondo ¿le parece? eso te aparte me gustó algunos actúan con freno de mano y otros con acelerador a fondo me encantó con gusto doctor Alberto Lugone integrante de la cámara federal de San Martín y también del consejo de la magistratura gracias como siempre gracias por este fin de semana largo y en estos minutos a testimonios judiciales le mando un abrazo y hasta cualquier momento estamos en contacto un abrazo gracias hasta luego